Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Hola queridos compañeros, da mucho gusto que puedan estar con nosotros en esta semana para poder repasar lo que vimos en el estudio de la Biblia. Esta semana tocamos un tema bastante interesante. Hay un contraste entre dos mujeres que están registradas en el libro de Apocalipsis. La mujer de blanco en el capítulo 12 contra la mujer escarlata registrada en el capítulo 17. Un sistema religioso en el cual en la primera mujer de blanco Jesucristo está en el centro. Y en la segunda mujer escarlata es un simbolismo, trae algunos símbolos bastante interesantes acerca de la adoración falsa en la cual estamos involucrados todos nosotros en este tiempo. Y para empezar, antes de comenzar con el estudio, me gustaría que nos presentáramos los que estamos aquí. Hola, mi nombre es Erika Miel Gómez Gramajo, soy estudiante de quinto año de Medicina y vengo del estado de Morelos. Hola, soy Andrés Sánchez, soy estudiante de Medicina de cuarto año, vengo del estado de Guanajuato y es un gusto estar aquí con ustedes. Hola, mi nombre es Eberneri, soy estudiante de la carrera de Música en mi cuarto año y soy del estado de Puebla. Amiel, ¿puedes dirigirnos en oración, por favor? Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sé tu nombre. Gracias Dios porque nos has la oportunidad de estudiar tu palabra. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender lo que tú tienes que enseñarnos y que podamos ponerlo en práctica en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eber, ¿nos puedes comentar un poquito acerca del ministerio? Estos muchachos que están aquí son parte de un ministerio especializado aquí en la universidad. ¿Puedes hablarnos un poquito del ministerio de Drama Mudo? Claro que sí, pastor. Mira, nosotros somos integrantes del ministerio de Drama Mudo, que brevemente resumido, es un ministerio que utiliza la actuación como medio de predicación. Es actuación sin palabras y de esta forma nosotros vamos y predicamos en varios lugares acerca del mensaje de Jesús. Es decir, tratan de dar un mensaje oportuno para las personas sin palabras. Así es. Ok, gracias Eber. Los invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, donde está registrado el texto que vamos a estar estudiando durante los siguientes minutos. Voy a leer el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, comenzando en el versículo 1. Salto al versículo 4 que dice, La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Es bien interesante porque en la lección de esta semana vemos una guerra. De hecho, todo el libro de Apocalipsis nos habla de una guerra a nivel cósmico. Pero así como es a nivel universal, esa guerra se centra también en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. De hecho, sí, una guerra espiritual que se ha librado durante siglos y nos damos cuenta de que, como nos menciona el apóstol Pablo, nos revela más que nada que la guerra, que el conflicto entre Dios y Satanás, Cristo y Satanás, gira en torno a la lealtad a Dios y la obediencia a su ley. Y es por eso que Dios tiene un remanente, un remanente que ha sido llamado, que ha sido elegido y que ha sido fiel, fiel para llevar el mensaje en los últimos días. Y durante esta semana pues estamos estudiando algunos elementos bien interesantes acerca de esa guerra, donde a final de cuentas la guerra la decidimos nosotros con nuestras decisiones. Pero para adentrarnos un poquito ya profundamente en el estudio, Eber, quisiera que nos platicaras, nos hablaras acerca de los simbolismos de esta mujer. ¿Qué significa la mujer? ¿Qué significa esta unión entre los reyes de la tierra? ¿Qué significa la copa? ¿Podrías hablarnos un poquito al respecto de eso? Sí, pastor. Podemos ver que a lo largo de estos capítulos se utiliza mucho simbolismo. De hecho, podemos ver que la constante, el calificativo constante, perdón, utilizado para referirse a Babilonia es la gran ramera. Hice aquí en el versículo 5. Enfrente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En parte de este capítulo y un poquito también del capítulo 18, hay tres puntos muy importantes que me gustaría destacar. El primero, Babilonia, no hace referencia a la Babilonia antigua, sino a un sistema de adoración erróneo, a un sistema de adoración lejos de los principios bíblicos que ya están escritos. El punto número 2, podemos ver que dice que los reyes de la tierra han fornicado con la ramera. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia a una unión político-religiosa en la que este sistema de adoración falso se une con el Estado. Y punto número 3, podemos ver que también dice que los habitantes de la tierra están embriagados con el vino del furor de su fornicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dice o quiere decir que todos los habitantes de la tierra están envueltos en este sistema de adoración falso? Es decir, doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. De hecho, esa es la guerra de la cual estamos hablando. De hecho, me llama mucho la atención el término Babilonia. Babilonia, cabe mencionar que Babilonia es un nombre de una ciudad antigua, que lo vamos a ver un poquito más adelante, históricamente. Pero el libro de Apocalipsis se senta en un simbolismo con este nombre. Y hasta este momento quizás todo suena un poquito oscuro, palabras fuertes que hacen eco en nuestra mente. Pero en medio de todo esto negativo, siempre hay un lado positivo. Un lado positivo que podemos, que durante esta semana estudiamos. Y nos gustaría, Mil, que nos comentaras un poquito de este lado positivo que hay en medio del lado oscuro. Así es, Pastor. Bueno, algo positivo es que Dios no abandona a su pueblo. Incluso se menciona que Él hace un llamado a que salgan de allí, que no sean influenciados en ese sistema corrupto. Y es ahí donde entra lo que es el pueblo remanente. Remanente tiene definiciones como el que escapa, el que es elegido, el que queda, el que permanece. Y cómo nosotros podemos ser parte de este pueblo. Aquí viene lo que dice Apocalipsis 17, 14, que nosotros ya fuimos llamados, fuimos elegidos y tenemos que permanecer fieles. ¿Fieles en qué? En el cumplimiento de los mandamientos, los que tenemos el testimonio de Jesús. El pueblo es, el pueblo realmente es el que su adoración se centra en Dios. Y aquí es donde viene lo que dice Efesios 6, del 10 al 18. Nosotros tenemos una guerra constante, no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y para nosotros vestirnos de la armadura de Dios, necesitamos en nuestro diario vivir, tener un estudio constante de la palabra de Dios, la oración. Y aquí me gusta lo que dice al final, que nuestra oración sea una súplica al Espíritu de que esté con nosotros y así estemos firmes contra las asocianzas del enemigo. Gracias, Samuel. Vamos con una pregunta interesante que un experto nos va a contestar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué nos enseña Apocalipsis 17, 4 al 6, acerca de la naturaleza de este sistema malvado? El libro del Apocalipsis es un libro de contrastes. Y nos presenta también el contraste entre dos mujeres. Una mujer vestida de blanco y una mujer que es descrita de una forma prácticamente inconcebible. Mira cómo lo dicen los versículos 4 al 6. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, no con humildad, sino de piedras preciosas y perlas, y en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Y agrega el versículo 13 que traía escrito, la madre de las rameras y las abominaciones. Por si fuera poco, incluso dice en el versículo 6 que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El Señor Jesús vertió su sangre por nosotros. Ella, en cambio, da un vino que embriaga. Dios permita que nuestra vida sea tal que vivamos de acuerdo a los principios de la mujer de blanco y no de acuerdo a la ramera descrita en estos versículos. Mantengámonos fieles a Dios y a sus promesas. Hasta este momento hemos visto el gran conflicto que muestra el libro de Apocalipsis, específicamente en este contraste. Hemos visto lo que simboliza la Babilonia religiosa, la Copa de la Ira, pero hemos visto también las buenas noticias. Es decir, esta influencia es una influencia que se extiende o se va a extender a todo el mundo, a todo habitante de la tierra. Y durante esta semana hablamos, hicimos referencia, se hizo referencia a un evento bien interesante, conocido, que está escrito en el libro de Génesis, que es la torre de la construcción de la torre de Babel, el nombre Babel. Amiel, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de lo que estudiamos esta semana acerca de Babel? Sí, bueno, aquí comienza diciendo sobre el origen de lo que es Babilonia. Babilonia viene del término Babel y Babel significa confusión. Recordando la historia, las personas se olvidaron de Dios, quisieron hacer las cosas a su manera, utilizando a lo mejor sí sus habilidades brillantes, pero todo para hacerse su propio nombre, dejando a un lado, pues ahora sí que Dios ya había prometido que él no volvería a destruir la tierra. Hizo su promesa con el arco iris y ellos solamente buscaban su autosuficiencia, autopreservación y su autogloria. Es decir, en la torre de Babel nosotros vemos cómo ellos se olvidaron de Dios, utilizaron sus propias capacidades para construir su propia ciudad. Y esta semana estudiamos una corriente filosófica que ha permeado en muchos ámbitos de nuestra vida, de nuestra vida diaria, el humanismo. Eber, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de lo que estudiamos esta semana, acerca de esta corriente? Sí, pastor, mire, el humanismo no es únicamente una corriente filosófica que surgió después, sino que ha estado presente en el ser humano a lo largo de mucho, mucho de nuestra historia. Desde la torre de Babel, como lo mencionaba Amiel, el ser humano buscaba ser el centro del universo, como regirse bajo sus propias leyes, haciendo a un lado los principios divinos. Y toma el ser humano una forma de pensar humanista antropocéntrica, que es básicamente el ser humano hacer a un lado las leyes divinas para poder regirse el solo. Y no solamente ahí, sino que también en Babilonia, cuando el reino Abucodonosor crea esta estatua de oro para poder glorificarse él mismo, poniéndose él en lugar de Dios, vemos claramente esta forma de pensamiento. Pero si podemos tomarlo como una analogía, Babilonia va y toma cautivos a personas de Jerusalén, pero entre todo ese caos, hay tres muchachos que permanecen firmes, y que le hacen frente no solamente al mandato, sino al rey y también a todo este sistema de adoración erróneo, como lo podemos ver. De hecho, el libro de Apocalipsis, al hablar acerca de las falsas doctrinas, nos remonta también a lo que es el Edén. Si ustedes recordarán, cuando Eva se vio identificar, la entrevista que tuvo con la serpiente, la misma serpiente, o diablo, o Satanás, hace tratar de confundir la mente con la verdad y la mentira. Y ha sido la misma estrategia que ha utilizado desde el principio, mezclando la verdad con la mentira, tratando de influir sobre la mente y las decisiones de los seres humanos. Y lo vemos claramente como lo mencionaste en la Biblia histórica, que está registrada en el libro de Daniel, ahí por el capítulo 2, 3, 4, en adelante, vemos algunas historias que nos hablan acerca del humanismo, donde los seres humanos trataron de ponerse en el lugar de Dios. Sin embargo, a lo largo del estudio y de la Biblia, cada elemento que nosotros vemos, cada simbolismo, cada historia que nosotros estudiamos, hace referencia a veces a nuestras propias historias. ¿De qué manera podemos nosotros arrancar algo del texto bíblico, del libro de Apocalipsis, que sea útil para nosotros? Y en medio del estudio de esta semana, hay una invitación bien interesante para que nosotros la tomemos. André, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de esta invitación, de este compromiso? Claro que sí. Si nos damos cuenta, Satanás ha utilizado diferentes estrategias para engañar al pueblo elegido. A veces podemos sentir que el pueblo va a ser derrotado en algún momento. Y obviamente, este poder que se opone a Dios, quiere tomar ese papel, ese rol, que únicamente le pertenece a Dios. Pero recordemos que Jesús regresará, regresará triunfador. Y con él, nosotros también vamos a triunfar, su pueblo. Es decir, en el estudio de esta semana, vemos un contraste bien claro entre la verdad y el error, la salvación por gracia, identificada con la mujer de blanco, y la salvación por obras, lo que nosotros podemos hacer, olvidando a Dios, identificada con la mujer escarlata. Así que con esto, creo que vamos avanzando un poquito, bastante en lo que tiene que ver con el estudio de esta semana. Y bueno, vamos a ir al estudio de otra parte interesante en este capítulo. Pastor, antes de continuar, me gustaría aportar un poquito de, volviendo a la analogía de Babilonia antigua, vemos que Dios aborrece tanto la idolatría y tanto aborrece la idea de que el ser humano se vaya tras otras formas de pensar, que cuando estaba el rey Belsasar en una fiesta a otros dioses, él manda a traer los vasos de oro y plata que fueron extraídos del templo de Jerusalén. Y es ahí cuando Dios pone un fin completo al gobierno de Babilonia como potencia mundial y le entrega el reino a los medos y los persas. De hecho, es justo cuando termina el reinado de la Babilonia histórica, así como más adelante en el futuro, Dios pondrá fin al, digamos, al imperio babilónico con esta manera de pensar religiosa. Vamos con la pregunta del experto. A continuación, hemos invitado a un experto que nos pueda contestar la siguiente pregunta. Jeremías 50, 33 al 38, y 51, 17 y 47, menciona, y la pregunta es esta, ¿qué se descubre en estos versículos sobre la adoración de imágenes en la antigua Babilonia y la respuesta de Dios a ella? Como muchas civilizaciones de la media luna de las tierras fértiles, se desarrollaron civilizaciones sumamente politeístas. Precisamente, de ahí llamó Dios a Abraham, de uno de los caldeos, y la gente que acompañó a Abraham llevaron sus ídolos. Pero en Éxodo 25, nosotros sabemos que Dios es celoso y que prohíbe adorar imágenes o esculturas. En el 586, la Bucadosor sitió a Jerusalén y llevó cautivo a los judíos a Babilonia. La razón de esto fue precisamente porque el pueblo de Israel había adorado a otros dioses. Sin embargo, el testimonio de Daniel y sus compañeros y muchos otros judíos fieles fueron un testimonio para los babilonios del Dios verdadero. Pero ellos prefirieron adorar imágenes y no servir al Dios verdadero. Es más, se burlaban de los hebreos diciendo que sus dioses eran más fuertes porque habían vencido al Dios Jehová. Cuando Dios libera a su pueblo después de los 70 años del cautiverio anunciado por Jeremías, castiga a Babilonia con la espada si no leímos estos pasajes bíblicos. Para Dios, estaban enloquecidos, estaban dementes al adorar imágenes grotescas y revolver sus cuerpos en orgías en adorar estos ídolos. Dios dice que estos ídolos no oyen, no ven, no andan, no se mueven. Por eso no debemos adorarlos. Hay otra clase de ídolos. Debemos tener cuidado de no adorarlos en este tiempo. Uno de los temas que tratamos durante esta semana es justamente la adoración. De hecho, el libro de Apocalipsis con sus diferentes símbolos y demás tiene un tema que va específicamente con la adoración. Es decir, tus prioridades en dónde están, a quién adoras, a quién le das tu tiempo, tu energía, tus talentos, a dónde los dedicas. Y históricamente, nosotros vimos que Babilonia estaba, como lo acaba de decir nuestro experto, tenían bastantes imágenes, monumentos a los cuales ellos oraban, dedicaban sus vidas, inclusive sacrificios. Y justamente esto tuvo una consecuencia. Eber, ¿cuál fue? Sí, bueno, la consecuencia de toda esta idolatría es el fin completo de todo eso, ya que Dios, al ver este sistema de adoración tan erróneo y tan apartado de él, Dios decide cortarlo. Y es lo mismo que va a pasar en este tiempo. Es decir, la lección de esta semana nos hizo referencia a ese momento y tú lo mencionaste anteriormente, que Dios, Nabucodonosor, utilizó los elementos de Dios sagrados y lo mezcló con lo malvado. Y es ahí donde, en esa mezcla, donde entonces caemos en lo que tiene que ver con la idolatría. Es decir, todo lo que toma el lugar de Dios se convierte en un ídolo, un ídolo moderno. Y también vimos históricamente cómo la iglesia cristiana se mezcló con lo pagano. André, coméntanos un poquito acerca de esto. Sí, de hecho, es algo que está profetizado y de hecho lo vimos en todas las imágenes que habíamos visto en Apocalipsis. La idolatría se introdujo al cristianismo en el siglo IV y se introdujo más que nada para alcanzar a más personas, para unir a muchas personas al cristianismo para que fuera aceptable para aquellos que están acostumbrados a adorar a muchos dioses. El hecho es que si nos damos cuenta el enemigo utiliza esta estrategia porque va directamente dañando al segundo mandamiento en sí y por ende a toda la ley de Dios. Entonces nos damos cuenta que las son las estrategias que está utilizando el enemigo para permear y entrar en el cristianismo y es ahí donde la santidad y el homenaje que le corresponde a Dios se lo estamos dando a otras imágenes. Ahora, nosotros como el remanente, como el pueblo que podemos ser nosotros, debemos de guardarnos fielmente y creer que únicamente Dios es nuestro intercesor. Es el que podemos ir libremente sin necesidad de intermediarios. Es bien interesante lo que mencionaste porque en el siglo cuarto, quinto, el poder estaba sobre la iglesia. Es decir, había mucho poder en la iglesia, tanto en las leyes de gobierno como en el sistema religioso. y es bien interesante lo que tú mencionaste porque tratando de abarcar más su territorio, digámoslo así, y tratando de unir las ideas de los paganos, la iglesia, digamos, trajo ideas corrientes, enseñanzas, teorías religiosas paganas y las mezcló con el cristianismo. Y es ahí donde a partir de ese momento la iglesia ha tomado, se mezcló la verdad con la mentira. Y tú lo mencionaste hace un momento, el poder humano que se registra en la lección de esta semana de la Biblia recae en un poder religioso que es el papado. No se refiere a una persona en particular sino un poder, un poder que ejerce influencia sobre todo el mundo y nosotros lo vemos hoy en día de manera muy clara. La influencia que ejerce la iglesia a nivel mundial es una influencia que se extiende, una influencia extendible a todos los habitantes de esta tierra. Es bien interesante eso porque vemos cómo históricamente se ha ido cumpliendo la profecía al pie de la letra y lo vemos registrado en el estudio que estuvimos haciendo durante esta semana. Sin embargo, Amiel, háblanos un poquito acerca de esos ídolos actuales. ¿Qué invitación nos puedes dar de la lección de lo que hemos estudiado durante esta semana? Sí, bueno, pastor, yo creo que esta semana hemos aprendido sobre cómo es la verdadera adoración y qué es aquello que la corrompe como la idolatría, la fornicación, lo que estuvimos viendo y probablemente nos pongamos a pensar, yo no tengo imágenes o no tengo estatuas físicas a las que le estoy dando mi adoración, pero como usted lo mencionó hace ratito, todo aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida, eso se vuelve nuestros dioses, que puede ser a lo mejor el trabajo, la escuela, la familia, la juventud, las redes sociales, el deporte, es algo que nos está quitando nuestra vista de Dios y aquí es donde viene lo que dice Salmo 115, que seremos semejantes a lo que adoramos y vamos y lo que confiamos en ello, aquí es donde entra y yo me pongo a pensar, ¿dónde está nuestra adoración? ¿o a quién le estamos dando el primer lugar en nuestra vida? ¿no será que nosotros también queremos ser semejantes a aquel Dios al que vamos a estar adorando? Entonces, esa es como una invitación pues para las personas que nos escuchan, para mí fue una invitación de poner a Dios en primer lugar en mi vida. Es interesante porque cuando hablamos de la adoración, de lo que hemos visto esta semana, todo cae sobre nuestras prioridades, es decir, estudiar la palabra de Dios, el dedicar tiempo para empaparnos de la palabra de Dios, nos ayuda a tener una idea clara de lo que está ocurriendo y ante los eventos finales, creo que el miedo podría desaparecer cuando pensamos que al final de cuentas, como ya lo mencionamos en la conversación, al final de cuentas los hijos de Dios llegarán hasta el final, es decir, pasarán por ese momento de prueba y triunfarán al final de la historia de este mundo. Hemos visto un sistema basado en Jesucristo como centro y hemos contrastado con el planteamiento o el razonamiento humano, las decisiones humanas. Y para concluir, me gustaría que pudiéramos cerrar y nos dijeran con qué ideas se quedan del estudio de esta semana. Amil, ¿con qué idea te quedas? Me quedo con poner a Dios como prioridad en mi vida, en mis decisiones y en todo lo que yo haga. Muy bien, interesante. Eber, ¿con qué idea te quedas del estudio de esta semana? Sí, bueno, creo que yo me quedo con el punto que tocó Amil acerca de nuestras prioridades y los dioses a los que nosotros le estamos dando nuestra atención, ya que es importante priorizar nuestro estudio y nuestra relación personal con Dios, ya que en tiempos finales Satanás va a querer engañar incluso a los escogidos y va a ser algo de suma importancia que nosotros sepamos distinguir los engaños de Satanás. Gracias. Edrey, Andrey, perdón, ¿con qué idea te quedas? Bueno, yo me creo que siempre quedará un remanente que va a heredar las promesas de Dios, que va a ser fiel, pero que aparte de ser fiel se aferrará a Jesús en la crisis final en esta tierra. Recordemos, Cristo es el centro de nuestra adoración y no hay que olvidar que ciertamente el remanente de Cristo triunfará en toda esta historia. La historia final de todo esto nos lleva a que Cristo va a venir a triunfar y vamos a triunfar con Él. Les doy muchas gracias por haber estado con nosotros en la conversación en el estudio de esta semana. Los invitamos, queridos compañeros, para que nos sigan a través de cada semana en el estudio de la Biblia, el estudio profundo de su palabra. y el próximo tema es un tema súper interesante, los engaños finales de Satanás. Así que los invitamos para que estén con nosotros y hasta la próxima. y hasta la próxima.